Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El día de hoy tuvimos una pequeña novedad de la secuela del hechicero supremo Y es que hace unas horas Lego nos dio un nuevo vistazo a la película por medio de uno de sus sets El set en cuestión es este, en donde podemos ver a una criatura con tentáculos peleando contra Doctor Strange, Wong y América Chávez Este set se llama El Encuentro con Gargantos y la descripción dice Gargantos, el monstruo gigante de un solo ojo, ve a Doctor Strange, Wong y América Chávez y retuerce sus tentáculos verdes y largos hacia los tres En los cómics Gargantos es una criatura marina que está bajo el mandato de Naga, una de las figuras más altas de Lemuria, mejor conocida como el Atlantis de Marvel Y si tiene cierta conexión con Namor, personaje que veremos en la secuela de Pantera Negra La caja también nos da un vistazo a los personajes, vemos a Wong, a Wanda con el mismo traje que vimos al final de WandaVision América Chávez, el nuevo personaje que debutará en esta secuela Y claro, también tenemos un vistazo al Hechicero Supremo Este ya sería el segundo material oficial de la película Por lo que es posible que poco a poco vaya saliendo más artículos promocionales de esta entrega Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video Y si te gustó lo vamos a ver con buen hermoso like, si no has descrito es gratis y ya mucho Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido Chao, chao